Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Iwale joy, iwale dancia Iwale joy, iwale dancia Iwale joy, iwale dancia Tansia, Tansia, Tansia Y wade joy y wade dancia Tansia, Tansia, Tansia Orenita la isangbo, ton dancia Orenita la isangbo, ton dancia Te le di yato Ni bi ari yao, en yin le dancia Ni vi goma, en yin le dancia Ni bi ari yao, en yin le dancia Topati shile, o le dancia Ki konrere, o le dancia Eje koma roteti, skelele, skelele Kache pa aji baba jewa Maswa po jo, ola dele dodo ni Tansia, 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 Tansia Tansia, 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 Tansia Dolemi, Ire Loja Sifumi Iyaloron mi waye Demiwa lo gate mi Ivate mi Hadara Nojua a wanbani yo je u O O Papa lo ron mi waye Demiwa lo gate mi Iglate mi hadara Lo jua wabani yonjeo Oladele ye mamare Oma govere Oladele ye pori pori Oladele ye mamare Oladele ye gori gori Oma mo gotu yo mo gosi yo Oga gede meji yo joka Oma mo gotu yo mo gosi yo Oga gede meji yo joka Oladele Mamashere milo Oladele ye mamashere milo Oladele ye mamashere milo Oladele ye mamashere milo Oh Lord Keep us together Together we are United States United States Oladele ye mamashere milo 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 Oladele ye mamashere milo